Hola. Hola, buenos días. Sí me levanté. No, hace mucho. Yo me levanto normalmente a las cuatro de la mañana. Bueno, como saben, estoy fuera del área. En estos momentos estoy en San Diego. A San Diego, por lo general, le dicen a San y San Diego. Y bueno, ¿quieres saber cómo afecta una bancarrota la compra de tu casa? Si tú estás interesado o sabes de alguien que está pensando declararse en bancarrota o ya lo hizo, esto es para ti. Así es que, por favor, compártelo. Y si no tienes tiempo de compartirlo, haz que uno de tus amigos o amigas que sabes que está en esa situación a lo vean. Bueno, de por sí una bancarrota es un evento muy traumático que cambia la vida de las personas que lo viven. Igual que el divorcio es algo traumático, pero bueno, una bancarrota es un evento traumático, pero muy necesario. A veces es muy necesario tener que hacerlo. Entonces, es una necesidad. No hay nada de qué avergonzarte si has tenido la necesidad de hacerlo. Y bueno, te voy a hablar de dos bancarrotas que son las más comunes. Es la bancarrota, la 7, que le dicen Chapter 7, o la bancarrota 13, Chapter 13. Y las dos son bancarrotas, pero son totalmente diferentes, la bancarrota. Bueno, la bancarrota 13, Chapter 13, es una bancarrota en la que tú tienes deudas y tú te comprometes a pagar esas deudas. A veces tienes deudas y tus acreedores no quieren llegar a un acuerdo contigo y ya no puedes con las deudas, pero tus intenciones son pagar. Y tienes, tal vez tienes tu casa, tienes propiedades y tú no quieres perderlas. Entonces, por lo general es cuando las personas deciden, o los abogados que les ayudan en el proceso, deciden recomendarles de que es la Chapter 13, la 13, la que van a hacer. Y bueno, ustedes saben que el actual presidente de Estados Unidos, Trump, se ha declarado en bancarrota algunas veces y ha sido la 13, donde se reorganizan las deudas y se hace un plan de pago. Entonces, cada mes o incluso acabo de hablar con un cliente de que cada semana está mandando los pagos o se los sacan automáticamente de la cuenta y por lo general el proceso es de 4 o 5 años. Puede variar, pero por lo general ese es el tiempo que dura la bancarrota. Y bueno, la noticia es o la pregunta es, ¿puedo comprar la casa durante el proceso? Los bancos quieren saber de que ya ha salido de la bancarrota, no importa si ha salido de la 13 ahorita, donde estás haciendo cada mes pagos, entonces estás pagándolo. Los bancos quieren saber de que ya ha salido de la bancarrota y que has hecho cada pago que te comprometiste a hacer. Y también quieren ver tu comportamiento después de que te declaraste en bancarrota. Estás haciendo tus pagos a tiempo. Y bueno, yo te digo, no es el fin del mundo. No es que no vas a poder hacer crédito nuevamente. Inmediatamente después de que te declares en bancarrota, hablando de la 13, puedes ir al banco y abrir una tarjeta o sacar una tarjeta asegurada donde tú depositas tu propio dinero. Y de esa manera tú vas restableciendo tu crédito. Y tienes que ser muy cuidadoso porque aunque es tu dinero, igual tienes que pagar a tiempo. Y trata, por ejemplo, si sacaste una tarjeta asegurada de 300 dólares, de no llenarla de más del 30%, o sea que si sería 3x3, 9, que no sea más de 90 dólares los que están debiendo. Y cada vez que te llega el cobro, pagarlo lo más puntual posible que sea. Entonces, paga puntual para que de esa manera vayas estableciendo tu crédito. Y por lo general, tú puedes estar, te pueden ofrecer tarjetas, las tiendas te empiezan a, poco a poco te empiezan a mandar tarjetas y tú vuelves a restablecer tu crédito. Lo único es que si tú quieres comprar un carro, hacer una compra de más de 5 mil dólares, tú tienes que pedir permiso a la corte. Porque todo te lo están fiscalizando. Y la corte tiene que aprobar esa compra de ese carro si la vas a hacer el crédito. Y bueno, en cuanto a comprar tu casa, los bancos buscan de que ya haya salido de esa bancarrota, de la 13. Entonces, imagínate si el plan es de 3 años, 4 años, 5 años, vas a tener que esperar ese tiempo. Y una vez, después de que sales de la bancarrota, los bancos quieren que pase 2 años, 2 años más. Entonces, el proceso va a ser muy largo. Y bueno, de alguna manera, es un poquito frustrante porque es como si te están penalizando por pagar tus deudas porque tú lo estás pagando aunque estés en la, aunque hayas declarado la bancarrota 13. Tú estás pagando, solo que lo estás haciendo a tu manera y no como tus acreedores querían, que quizás querían quitarte todo. Bueno, eso es en cuanto a la 13. En cuanto a la 7, bueno, la 13 tienes que esperar, los bancos quieres que esperes 2 años. Hay algunos, pero son pocos, que te permiten hacerlo un año después de que hayas salido de bancarrota. Bueno, en cuanto a la 7, la 7 es donde tú quieres terminar con todo, salir de todo y decir, basta ya, eliminar las deudas. Si la corte te lo aprueba, es aprobada la bancarrota, tú has terminado, tienes que chequear con tu abogado que deudas no son perdonadas o son eliminadas. Entonces, no soy un experto en esto, solo simplemente he tenido experiencia en cuanto a las casas. Ok, por lo general, cuando has declarado la bancarrota número 7, te piden que esperes 2 años. Entonces, y eso es más rápido, porque si declaraste bancarrota el 1 de enero del 2018, el 1 de enero del 2020 ya puedes comprar tu casa. Es mucho más rápido que las 7, es aún más traumático que las 7. Bueno, las 2 son tremendas, pero la 13 tienes que estar pagando. Todo lo que te comprometiste es a pagar. En cambio, las 7 todo se va. Empieza de alguna manera de cero. Y para algunas personas es lo más fácil que ellos hacen. Entonces, al menos que quieran conservar sus propiedades que ya tienen, entonces ahí van con la 13. Bueno, espero que esto haya aclarado algunas dudas, porque me han estado haciendo preguntas acerca de esto. Y si aún tienes dudas, pues no dudes en llamarme o llámanos para hacer una cita y con gusto, sin ningún compromiso, sin ningún cargo, me puedo reunir contigo. Y bueno, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!